Estamos en Torroles Tomando caña Fumando hash Buscando flores Mira la luna Descansa en Marruecos Me nado al soco Y me vuelvo loco Pasa un cateto Confunde mi camiseta De Che Guevara Con camarón ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Estoy perdiendo El control De las cosas Sé que quiero y puedo tocar la luna Sentarme en su espalda Abrazarla Tenerla siempre conmigo Contarle mi versión de las cosas La que es Abel Lo ve de lejos Soy un pendejo con dos cojones Amante de las estrellas que iluminan La iluminan ¡Ey! Te la besté de la luna ¡Ey! ¡Gracias! ¡Coca! ¡Cantar! 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 ¡Georo! ¡Uy! Mucho antes de esto El día que conocí a una gitana A la que le ofrecí matrimonio Y me dijo Yo no puedo dormir si no me tocan los pies No me puedo dormir Que yo no puedo dormir si tú no me tocan los pies No me puedo dormir Y eso es verdad Sé que quiero y puedo tocar la luna Sentarme en su espalda, abrazarla Tenerla siempre conmigo Contarle mi versión de las cosas Y caminar, correr, escondernos Caminar, correr, escondernos de los otros Caminar, correr, escondernos Caminar, correr, escondernos de los otros Pero nunca de la luna, pero nunca de la luna Caminar, correr, escondernos de los otros, de nosotros también Pero nunca, nunca, nunca de la luna No, 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 nunca de la luna